Al llegar en tempranas horas al hospital de Chancay, fuimos testigos de la llegada de una camioneta de placa A3D 831 que trasladaba a dos mujeres hacia la zona de emergencia. El chofer, identificado como Fidel Castro Escobar, detalló brevemente que auxilió a las dos mujeres luego que sufrieron un accidente en la zona de Juan Velasco. Las dos personas fueron ingresadas a emergencia, estando más herida la señora Elsa Zababa Tapuyima, de 53 años. La bajada de Velasco me dicen que es a Caribeito. ¿Con Velasco? Sí, la bajada. Ellos venían en su triciclo con cachín, o sea con fierro, ¿no? Traían fierro. Traían fierro reciclando y creo que le ha ganado el sobrepeso y se han volteado. La señora es la que estaba sentada adelante. Ella era la que ya se han volteado y se han caído los dos. Ella era la que está manejando de su hija. Ella, entonces, yo venía de lejos, lo vi que estaba volteado y tenía que auxiliarle porque no había ni un carro. En su unidad mismo la trajo usted. Tenía que traerme un unidad mismo porque no había ni un carro por ahí. Le digo, le auxilia, auxíle, me auxilia, me pido un auxilio, te traerle. Muy buena nación, muy buena nación, señora. Lo felicito. Su nombre. Fidel, el señor Fidel Castro. Fidel Castro. ¿Qué golpes tiene la señora? Me parece que se acabó de frente de la cabeza, de la cabeza, porque a veces está sangrando a mí. Como me ha manchado, me ha manchado, estoy la haciendo ahorita. Claro. Vamos a apreciar ahí la unidad. La unidad A3D831, que solamente el señor ha traído. Vamos a ver, sí. Buena acción de parte de usted. ¿Usted a dónde se dirigía? Yo me estoy dirigiendo a mi chacra, que es acá en Chancay. Sí. ¿El hombre nos repite? El señor Fidel Castro. Fidel Castro. Sí.